Yo estaba trabajando con mi papá, me acuerdo, y apenas yo llegué aquí, los vecinos que estaban aquí siempre con nosotros nos comentan de este tema del concurso, pero yo la verdad es que no le temo ninguna importancia. ¿Se parece usted a su señora? ¿Su señora se parece a usted? Él me dijo, no, me dijo yo no voy a ir a hacer el ridículo y no sé qué, entonces, dije, ya, bueno, y le conté a mi suegro. Matrimonios parecidos, vengan inmediatamente a Inés Maturrejón a 0848 a ganarse un automóvil cero kilómetro con este aplauso. Mi suegro estábamos almorzando, con el permiso de todo, dijo, ¿sabéis qué más hueón? Tenís que irnos, le dijo, porque la llana quiere ir, le dijo, ¿cómo sabís si te ganas de algo? Buenas, dos plantitos. En mi barrio se pasó dos plantitos. Bien. Don Fernando Basso. ¡Hola, don Mario! ¿Cómo estás? ¿Gusta saludarlo? Profesor, qué sorpresa. ¿Qué tal? ¿Usted cuándo fue no me contó que era rescatista? Soy bombero, soy rescatista. ¿Y me puede mostrar un poquitito cómo trabaja con el perro? Sí, claro. ¿Tiene que estar siempre amarrado o lo...? No, no, no. ¡Muy bien! ¡Esa perra! Ella ya sabe que cualquier persona que ella busca va a tener una condición de posicionamiento que no hace normal. Tengo una pregunta, su señora, ¿se corta el pelo igual que usted? No, no. O sea, ¿ya no se parece ya? No, sí, no. No ha pasado el tiempo, don Mario. Vamos arriba, vamos a darle la sorpresa a su señora. Oiga, es que va a ser una sorpresa. ¡Oh! No, estas cosas se sabían. Ábramela, porque yo... Deje abierta, porque no, muchachos... ¿Carlin? Sí, oiga, guárdeno más eso. ¡Lané, Jacqueline, Vallejo! ¡Lané, Salón, Blanchín! Tengo que obtenerlo aquí. En esta casa, donde partió toda la historia. Te gozas el nuevo poste de crema sofrole, entre súper ricos y cremosos sabores. Chocolate, manjar, vainilla, para que gocen como cabro chico. La gente empezó a aplaudir. Y el hombre miraba al público y no sabía qué pasaba. ¿Y ustedes, muchachos? Aquí viene don Mario a tratar de hacer el empeño al auto. A hacerle empeño al auto, ¿eh? Sí, sí. La historia de amor, además, es bonita, porque resulta que ustedes se conocen muy jovencitos. Sí, de niño. De las cosas extrañas de la vida, viviendo los mismos años juntos, nunca la había visto aquí en el barrio. Y bueno, después que nos casamos, me contaba ella que habíamos sido compañeros de Jardín Infantil, un jardín que justamente estaba acá. Y tiene una foto donde teníamos como tres o cuatro años. y ella sale sentada como tres sillas más allá, delante mía, en una foto del jardín. Pero la verdad es que nunca lo habíamos visto, ni yo no tenía ni idea de que vivía aquí ni nada. ¿A ustedes todos les dicen que son hermanos? Sí, bastante. ¿Ustedes se peinaban antes así o después de casarse? No, es como una banda, un corte medio parecido. ¿Por qué no me explicáis, loca, cómo es esto que ustedes dicen? Yo quería pasar a lo que había que hacer y que don Francisco me largaran y chao. Porque yo sabía que me iba a subir al culupe y eso yo lo trataba de evitar por todos lados. Fuerte el aplauso, todos vinieron con alto cariño. Den un aplauso para que se ubiquen y podamos entonces elegir a la pareja ganadora de hoy día. Vamos a la elección, dijo. Por aplauso a la pareja, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nos abrazamos y dijimos, ya ganamos, aquí se termina. Y yo me quería ir, entonces nos toma el brazo y dice, vamos a la tómbola y no sé qué. Entonces tienen tres lanzamientos. Si les sale uno, son 100 mil. Si les sale dos, cara 250 mil. Si salen las tres caras, son un automóvil. Como los méritos eran todos de ellos, yo la verdad que estaba hasta avergonzado. Le digo yo, vaya y tire la palanca. Y ella, siempre solidaria, porque yo debo reconocer, no me dicen, vamos los dos. Y ella me pone la mano encima de la palanca y la tiramos. Fuerte, gozo de Soprole, súper rico y cremoso. Nuevo postre. Ahí está, quieren llevarse el auto. Ahí está el abrazado viendo que se llevan el automóvil. Es el primer lanzamiento con gozo de Soprole. La llené ni mira. Es el primer lanzamiento y... Cae uno, la gente gritaba. A otro aplaudía. Cae el otro y el tercero queda entre que sí y que no. Y cae el tercero y ahí se les mandó para adelante todo lo que venía. Lo que le decía yo, que usted se hizo partícipe de nosotros, que fue una cosa que nosotros nos llamó mucho la atención. ¿Está contento? Sí. Teníamos muchos problemas. ¿Sí? Que necesitábamos un regalo así. ¿Sí? Hay una experiencia. Muchas gracias. Sí. ¿Sí? Sí. Pero ustedes... Ahora nos va a ir bien. Después de la mala suerte viene la buena suerte. Perdimos un hijo y ahora quedamos con esto. Yo tuve un precáncer y perdí un hijo después de mi hija mayor. Y fue difícil. A nombre de nuestro programa queremos y esperamos que la suerte de este premio sea la suerte no solamente del premio, sea la suerte de aquí en adelante. Porque la vida cada día cuando uno despierta en la mañana, cada día hay algo nuevo, cada día hay una esperanza, cada día hay fe. Pero realmente así ocurrió. Ese premio cambió la vida porque ustedes vinieron con el automóvil, la gente los saludaba en la calle, lo pararon aquí en la puerta y decidieron inmediatamente venderlo. Con cuatro kilómetros. Nosotros nos tomamos de la mano y dijimos, no, el auto lo vendemos, el auto lo vendemos, no lo necesitamos, necesitamos tener una casa, no un auto. El padrón del auto, ¿todavía lo tenemos? El padrón del auto. Sí, pues. Y tiene la misma dirección, mire. Avenida Grecia 2540. De esta casa. Muchas gracias a nombre de mi familia y le agradezco a los muchachos por esta sorpresa porque la verdad que para eso son mandados a ser para sorpresa. Muy bien. Por haber estado en nuestro hogar. Fue tremenda sorpresa haberlo tenido. Y no le quema ni una duda que mi papá debe estar feliz con mi mamá diciendo, mira, ¿de estado Francisco? Yo no puedo ir. Gracias. 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 Gracias.